El que se ha armado en Puerto Rico, tras las expresiones del doctor Ricardo Rosselló, de que va a despedir empleados públicos, claro, los que se atornillaron después de mayo y los que no entran, no cuadran con la ley promesa. Están diciendo que esto es una repetición de la ley 7, votar empleados. Mira Carmen, yo he sido categórico y fui enfático en lo que dije ayer. Nosotros no vamos a despedir empleados públicos. Para eso es que hemos detallado este plan para Puerto Rico. Hacer una nueva estructura de gobierno, renegociar los términos de la deuda. Lo que sí dije es que todos aquellos nombramientos que sean ilegales, que sean nombramientos políticos, los que, los amigos y las amigas que me están viendo ahora, que no les llegan esas convocatorias, que no tienen oportunidad para tener esos empleos, que se hicieron de manera irresponsable e ilegal, esos son los que vamos a hacer. El líder sindical, Federico Torres Montal, lo dice, que eso, como fueron nombramientos hechos por esta administración, se presta a una cacería de brujas y a una persecución de empleados populares. No, porque yo estoy diciendo específicamente lo que es. Maestra y maestro que haya sido, que haya tenido un empleo ahora, o director T1, personas de necesidad que hayan sido nombrados después de mayo 4, pues por supuesto que se van a quedar. Yo estoy hablando de lo que el pueblo de Puerto Rico ya le cansa, Carmen, que tenemos ahora un presupuesto que no contempla el pago de la deuda y que subieron el gasto operacional en 10%. No podemos seguir atacándole el bolsillo al puertorriqueño para sufragar los gastos de familiares, de políticos o de nombramientos que simplemente son ilegales. Todos aquellos que se hayan hecho por el beneficio de Puerto Rico... Pero Ricardo, con el desempleo rampante que hay en Puerto Rico, ¿se dice de despedir algún empleado por la razón que fuera? Y eso pone a la gente así, como agua por el chocolate. Perdóname, Carmen, el único que ha hecho una propuesta para garantizarle a los servidores públicos los empleos he sido yo. Siendo fiscalmente responsable, el empleador único que nos permite atender esa situación, la presentamos ayer incluyendo propuestas para mejorar nuestra sociedad. Un nuevo sistema de educación, que se distribuya esa burocracia, que tengamos más poder en las escuelas. Un sistema de salud que le llegue a la gente, que los pacientes puedan escoger cuáles son sus proveedores y que los médicos se queden aquí. Un desarrollo económico donde podemos externalizar, Carmen, como tú bien sabes. Si hay cambio a cambio a cada cuatro años y la política pública de los empleos está vinculada al gobierno, no vamos a echar para adelante. Yo quiero que los otros sectores colaboren, no solamente para ser un gran gobierno, para ser una gran sociedad. Y eso es lo que le he presentado al pueblo de Puerto Rico en este fin de semana que fue extraordinario. Lamentablemente, se me acabó el tiempo, pero agradezco su presencia y contestar mis preguntas. Como no, Carmen, el pueblo de Puerto Rico, plan para Puerto Rico, está listo.